Hola a todos, bienvenidos a mi canal Anette Arte y Scrap y este es el nuevo reto para el grupo de Cerecitas Arte y Scrap. Aquí en la cajita de información te comparto los enlaces de nuestro grupo de Facebook y de Instagram y los enlaces de los videos de mis compañeras de grupo para que pases luego a ver qué ideas nos traen para el nuevo reto. El nuevo reto se trata de hacer un layout de verano con requisitos y te los voy poniendo aquí en pantalla y los requisitos son jesos, pinturas, cartón, color dorado y sello. Así que bueno, ya yo por aquí tengo mi hojita blanca de cartulina. Bueno, estoy pensando usar esto que es el color dorado aluminio y tenemos aquí el Taki One Dry para utilizarlo, quizás lo use con algún stencil. También tengo esta otra pinturita que es dorada en spray y las pinturas que voy a usar en este caso son todas en spray. Aquí tengo estos tonos azules, color flamingo y este amarillo limón, tenemos lo que es el gesso. Tengo por aquí mi pedacito de cartón corrugado que le voy a sacar este papel para que se quede expuesto ahí el cartón. Una parte corrugada del cartón y entonces tengo por acá estos troqueles que son de la tienda de E-Love Arts que voy a estar también colaborando con ellos. En la cajita de información te dejo los enlaces de estos productos y el enlace de la tienda, un código también de descuento que puedes disfrutar al momento de hacer tu compra. Así que vamos a usar estos troqueles que son así veraniegos y van perfectos con el proyecto de hoy. Así que me verán utilizando. Tengo por aquí mi foto que la imprimí en mi impresora Epson, la primera vez que imprimo en esta impresora así con papel de fotografía. Miren qué nítido quedó en este papel glossy. Así que bueno, el sello todavía no me he decidido cuál voy a usar, pero hasta el momento estos son los materiales. Así que vamos al video. Ok, por aquí he adelantado a troquelar estos dos tags en estos cartones que mostré un pedazo antes. Donde le saqué esa capita de papel que tiene por encima para dejar expuesto la parte del cartón corrugado. Así que aquí tenemos dos de los requisitos, el cartón y el gesso que acabo de poner para darle un poquito de textura. Aquí vamos a usar las pinturas en spray que les mencioné, que son estas de spray. Y estas las estoy poniendo así como gotitas, tanto las dilutions, tengo algunas distress oxide en spray. Y también vamos a usar estas tintas con los cepillitos. Aquí estoy reciclando estos tags que son unas etiquetas de una ropa que los había guardado por ahí hace tiempito. Así que los voy a utilizar aquí y pues le entinté esa parte de arriba. Aquí vamos a añadir más tinta con unos stencil. Así que seguimos usando las distress oxide. En este caso pues estas son las pinturas que yo estoy usando. Ustedes pueden usar cualquier otro tipo de pintura como parte de los requisitos. Así que ahí vamos añadiendo estos puntitos a lo que es el fondo de mi layout. Aquí voy a añadir el color dorado también en este marquito que le he puesto a la foto como base para la foto. Aquí tenemos aquí nuestro tag. Así más o menos va a quedar nuestra composición. Aquí voy a añadir estos pedacitos que como ven ahí tiene la marca de la ropa pero eso no se va a notar. Por aquí por la esquinita voy a añadir también un poquito más de dorado con las hojuelas de aluminio. Y este producto que se llama Taki When Dry. Cuando él se seca pues queda así como pegajoso y ahí pues podemos añadir las hojuelas de aluminio. Así que esta parte yo la voy a dejar reservada por un ladito en lo que se va secando. Aquí pues vamos a trabajar con los troqueles de la tienda de In Love Art que son de la marca de Cocorosa pero se consiguen en la tienda de In Love Art. Les recuerdo que en la cajita de información tienen esos enlaces ya por aquí ven más adelantadito que ya se ha secado. Así que vamos a añadir las hojuelas de aluminio. Bueno entonces como les estaba contando de los troqueles de In Love Art ahí ven que troquelé todas esas piecitas en cartulina blanca de acuarela. Las corté dobles algunas de ellas para pegarlas una arriba de la otra. Más adelantito vamos a seguir trabajando con los troqueles. Ahora aquí ves me ven añadiendo las hojuelas de aluminio y me ayudo con este pincel para ir retirando y puliendo el aluminio. Y que se vaya retirando esas partecitas donde no quedó pegado. Así que ahí lo pulimos bien. Bueno aquí tenemos estos troquelados. He troquelado la palabra verano. Y todas las piezas que hicimos con los troqueles de In Love Art. Le vamos a dar color con las tintas Distress Oxide. Así que ahí estoy usando esas tonalidades. Aquí tenemos las chancletas que es uno de los troqueles de In Love Art. Aquí como les dije las troquelé dos veces cada una para pegarlas una arriba de la otra. Tenemos la parte de la sombrilla que la he troquelado dos veces para cortar esa partecita de arriba. Ponerla en un tono más claro. Y la parte de abajo en un tono más oscuro para darle esa diferencia para que se vea como la parte de abajo de la sombrilla. También le vamos a añadir este colorcito marrón en la parte del mango. Y la puntita esa que tiene arriba la sombrilla. Y también para sombrear los bordes. Así que ahí tenemos lo que es la sombrillita. Que es parte de uno de los troqueles que les mostré al principio de la tienda de In Love Art. Vamos a añadirle por aquí unos cuadritos de estos que son de foam de realce para darle un poquito de dimensión. Y aquí pues vamos a ir pegando lo que son las chancletas o sandalias. Ahí tenemos todas las piecitas. En la parte del centro donde van los dedos. Vamos a decirlo así. Como le decimos aquí metedeo. Pues ahí le he colocado ese tono que es como un tono rojizo. Un tono coral. Y también le vamos a añadir las florecitas que incluyen el mismo troquel. También troquele esos pastitos que ven ahí que los he colocado de color verde. Y un poquito de marrón. Que también los vamos a añadir. Ese viene incluido en el troquel con la sombrillita. Así que ahí los he añadido también. En el área donde están los tags de cartón. Así que ahí los vamos a ir pegando. También voy a añadir esas florecitas que ven ahí. Que es un regalito que me hizo alguna vez mi amiguita Leydanis. Así que van perfecto en la combinación que he tomado aquí para mi layout. Así que le vamos a añadir esas florecitas. Son unos stickers tridimensionales. Así que me vienen perfectos para este layout. Recuerden que este es el reto del grupo de Cerecitas Arte y Scrap. Estamos en Facebook y en Instagram. Los enlaces los tienes ahí en la cajita de información. Y si quieres participar de nuestro reto. Simplemente comparte la foto de tu proyecto. Vas a encontrar un álbum en el Facebook. Que dice el nombre del reto. Que es un layout de verano. Debes seguir los requisitos que te estamos indicando aquí. Y colocas esa foto ahí en el álbum. Y si tienes canal de YouTube. O quizás quieras hacer algún video casero. Debes mencionar que estás haciendo este video para el reto de Cerecitas Arte y Scrap. Así que anímense y participen de nuestro reto. Aquí estoy añadiendo la palabrita verano. Sobre este pedacito de cartulina. Que voy a cortar aquí de un lado. Como si fuese una banderita. O un banderín. Aquí pues ya vamos a ir colocando todas nuestras piezas. Pero antes pues vamos a entintar todo lo que son los tags. Y luego vamos a comenzar a pegar. Y a colocar nuestra composición de nuestro layout. ¡Gracias! 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 Ahora voy a añadir el último requisito que me faltaba. Que es el sello. Voy a poner este sello. Que tiene un sentimiento con polvo de embossing. Ahí pasé la brochita que tiene talco. Para evitar que esos polvitos se queden pegados en otras partes donde no queremos. Así que ahí lo añadí antes. Y luego añadimos el sello con el VersaMark. Y el polvito de embossing que aquí estamos calentando. Así que ahí tenemos ya todos los requisitos para nuestro layout. ¡Gracias! 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 Ya por aquí vamos dando los últimos detalles Ahí estoy añadiendo unas rayitas con este bolígrafo negro Y ya quedaría terminado nuestro layout Donde tenemos todos los requisitos Tenemos lo que es el cartón, el gesso, el color dorado El sello y las pinturas Así que ahí están todos los requisitos Para nuestro reto de cerecitas arte y scrap Recuerda visitar los canales de mis compañeras amigas cerecitas Que te dejo ahí en la cajita de información Y también de visitar la tienda de In Love Arts Recuerden que estamos colaborando con ellos Con esos hermosos troqueles de verano Que hemos incluido aquí en este layout También en la cajita de información Tienen los enlaces de estos productos Te voy a dejar también el video Donde mostré todos los productos que me enviaron En esta última ocasión Te lo voy a dejar ahí en la esquinita de la pantalla Para que lo puedas ver Y también tendrás un código de descuento Que puedes usar al momento de hacer tu compra En la tienda de In Love Arts Así que aprovechalo Bueno, me voy despidiéndoles Qué bonito quedó Estoy muy contenta con este proyecto Y bueno, esto es una foto De hace mucho tiempo atrás De unas vacaciones de verano Así que aquí la incluimos En nuestro layout Así que espero que les haya gustado Y espero que sigan divirtiéndose Estoy creando algo hermoso Nos vemos en la próxima Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!